Muchos venezolanos volvieron a su país durante la pandemia y actualmente se encuentran en albergues, en cuarentena y ahora denuncian severas dificultades. El médico Carlos Prosperi alertó que no todas las personas que están en esos lugares han dado positivo, por lo que corren riesgo de contagio. Este tipo de aislamiento debe ser un aislamiento completamente consciente, no solamente desde el punto de vista del paciente, sino de los responsables de tener a estas personas en aislamiento. Dado que no le están garantizando la comida que es importante. La retornada Elizabeth Lugo, que lleva 57 días en un refugio del gobierno en disputa, dijo que si bien dio negativo, continúa aislada en un lugar que a pesar de la disposición de las autoridades, no es el adecuado. Toda mi familia tiene la PCR negativa, esto en condiciones inhumanas, aquí no tenemos vigilancia, ni tenemos un médico de guardia. Un refugio tiene protocolos de seguridad, desinfectación, tiene policía y tiene ante todos doctores, porque estamos pasando por una pandemia mundial. Según el más reciente informe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, desde el 6 de abril, cuando se estableció la cuarentena obligatoria para los retornados y hasta el presente, más de 72.517 personas han regresado a Venezuela por fronteras terrestres. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.